Filcar Limitada, empresa con más de 15 años en el mercado, dedicada a la fabricación e importación de filtros de aire para maquinaria pesada. Fabricamos filtros especiales de aire, aceite, combustible, hidráulicos y separadores de aire para la industria y compresores. Nuestros filtros están orientados a la maquinaria pesada, minería, buses y camiones. Mayor información en www.filcar.cl Gracias por ver el video.